Youtuberos, acá tenemos una página web que muestra cómo se hace el vidrio y la misma página web la hemos transformado a formato PDF y es muy fácil de hacer ahora copiamos el link en la barra de navegación de esta página web vamos a la página de webpacepdx.com en esta barra pegamos el link y presionamos convertir comienza la conversión y después de unos segundos aparece la página en formato PDF pulsamos sobre el archivo PDF y si usted usa el navegador Google Chrome aquí aparece la página web totalmente convertida a formato PDF así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar webpacepdx.com y este link para aprender cómo pasar documentos Google con fotografía a PDF y este link para aprender cómo cambiar o borrar una imagen en archivos PDF y este link para aprender cómo escribir sobre un documento PDF usando Word observada por el documento PDF y esto va a tener una página web de Google Chrome